¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? El día de hoy vamos a reaccionar al video musical del performance team de Senty, ya de la canción llamada Spell. Es la canción más sexy del K-Pop que existe, no pienso discutirlo con nadie. Pongan aquí del 1 al 10 qué nivel de intensidad va a tener la esposa si va a soportar o no va a soportar. ¡Ya dale! ¡Ya! ¡Llevo todo el día esperando! Yo digo que no, pero bueno, pues vamos a darle. ¿Estás lista? Vamos a darle. ¡Una, dos, tres! ¡Cuatro cartas! ¡Cuatro cartas! ¡Guau! ¡Ay qué bonito! ¡Make-up le pusieron a yo! ¡Ay! ¡Se ven qué, qué pedo con sus make-ups! ¡Ay Dios mío! ¡Hasta calor, mío! ¡Ay qué! ¡Ay qué! ¡Qué! ¡No estoy soportando! ¡Ay! 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 ¡Infinis! 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 ¡Gracias! el makeup de Goji es... cua el makeup ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es como un angel, ¿lo viste? Sí Chicos, ahora quiero ser tarotista ¡La gran tarotista seré! ¡No! ¡Está increíble! ¡Un sudar! ¡Mírame! ¡Estoy sudando! ¿Qué opinas? Jun, ¿qué pasa con su vestuario? O sea, me encantó, me encantó mi canción favorita de el performance team. Los amo, ya está. Es que, ¿qué se le puede decir? O sea, aquí esa canción es para uno acalorarse, todo excelente, no hay más que decir. Sí, pero bueno, pues hasta aquí dejamos la video reacción, espero que les haya gustado, espero que pongan en los comentarios cómo terminaron después de haber visto este video. Y si les gustó nuestra reacción, no olviden dejarlo aquí en los comentarios, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y nos vemos para la próxima. ¡Bye! Bye